Muy buenas tardes mi gente, por aquí está Maminilda para presentarle el plato final el día de hoy miércoles. Miren que rico arroz con maíz, echando humo, miren, acabadito de sacar unos maduritos y unas pechuguitas en su crema blanca. Miren que deliciosa están, deliciosa. Maminilda le presentó como la hizo, como la sazonó, como la pasó por su harina y por su huevo y la puso en el sartén y miren que deliciosa quedaron. Espero que haya sido de su agrado este video de hoy, como lo que siempre le presento mi gente. No se olviden, siempre Maminilda con contenido para ustedes todos los días. Bye bye, buen provecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!